Más noticias. El banquero más importante de la historia de España ha sido enterrado esta tarde en la intimidad, en el Panteón Familiar de su tierra, Cantabra. Eso hoy, porque el funeral por Emilio Botín, Leire, se oficia ya este sábado que viene, ¿no? Sí, en la ermita de esta finca propiedad de los Botín, en la localidad Cantabra de Puente San Miguel, se ha oficiado hoy el último adiós por Emilio Botín. También, posteriormente, ha sido enterrado en el Panteón Familiar. Todo ello en la más estricta intimidad y rodeado de sus hijos, nietos y los más allegados. El funeral por Emilio Botín se celebrará el sábado a las cuatro y media en la Catedral de Santander. Ha salido entre aplausos y escoltado por la policía. Diez coches cargados con coronas precedían la salida del feretro de Emilio Botín desde el Palacete El Promontorio, su residencia familiar cuando era niño. A pocos kilómetros de allí, todos, hijos, nietos y los amigos más íntimos esperaban la llegada de los restos mortales del banquero. En la fila familiar de Puente de San Miguel, todo estaba preparado para darle el último adiós. A su llegada, de nuevo aplausos. Tras el funeral, el feretro del expresidente del Santander ha salido a hombros para recibir sepultura. Rompiendo el luto, en homenaje a su padre, Ana Patricia Botín luce este pañuelo anudado al cuello. El color de la entidad, la llama roja del banco que su padre ha llevado por todo el mundo. Vemos ahora una pequeña muestra del legado imponente que deja Emilio Botín. Son cifras, lo vamos a ver, incontestables. Para que se hagan ustedes una idea, este grupo, el Grupo Santander, tiene ahora mismo 102 millones de clientes. 1,3 billones con B de euros de activo. Cerca de 200.000 empleados, 187.000 en más de 14.000 oficinas en todo el mundo. Y una presencia importante ahora mismo en países como estos, Reino Unido, Brasil, México, Estados Unidos, Portugal o Chile. Su nueva hija, la presidenta, Ana Patricia Botín, se enfrenta ahora a todos estos retos. En sus manos está ya el testigo. Ana Patricia Botín toma las riendas a los 54 años del banco más grande de la zona euro. Es la mayor de seis hermanos, habla cinco idiomas, es licenciada en Economía y Máster en Harvard. Se dedica a la banca desde 1981 y es una de las artífices de la expansión internacional del Santander. Está recién llegada de Londres. Allí dirigía hasta ahora la filial británica del banco y allí había logrado hacerse más que un nombre. La BBC la eligió como la tercera mujer más poderosa del país, solo detrás de la reina de Inglaterra y la ministra del Interior. Los grandes empresarios españoles reconocen su capacidad para liderar el banco. Ana sabe bien la responsabilidad que tiene y, por supuesto, creo que está preparada para el cargo. Y es difícil encontrar personas con su currículum para poder dirigir un banco del tamaño del banco Santander. Al frente del grupo Santander, en plena expansión, la nueva presidenta se enfrenta a muchos retos. Pues hombre, yo creo que ese es su mayor reto, ¿no? Que la línea sea continuista y continuada, por decirlo de alguna manera. Después de 28 años, el lunes, en esa silla ya no estará Emilio Botín. Por primera vez su hija, la cuarta generación, presidirá la Junta de Accionistas.